Hola amigos y amigas, mi nombre es Ramiro Loureiro. Soy marinero y pescador desde hace mucho tiempo. Cuando era pequeño, mis amigos y yo pescábamos en el puerto mientras nuestros padres se iban en los barcos. Ahora soy abuelo y todos me llaman Capitán Sargo. Hoy hablaré sobre los peces y otros animales del mar. Os voy a explicar cómo es cada uno, por si queréis ir a pescar o saber qué pez es el que veis cuando estáis en las rocas o en la pescadería. Así sabréis cómo es el pescado que coméis cuando vais a un restaurante. ¡Ay, tengo hambre! Me gustaría comer unas sardinas con pan o un rico pulpo. ¡Qué rico está! Que iba a hablar de los peces. Veréis cuántos peces hay en el mar. Unos peces riquísimos que hay que cuidar y conocer. A ver, los propios peces os contarán cómo son. Sí, nuestros peces hablan mucho. ¿Y sabéis cuál es el más hablador de todos? El lenguado. ¿Creéis que lo llaman así por su larga lengua o porque habla mucho? Ese chiste es muy malo, Capitán. ¿Veis qué bien habla? Ya os lo dije. ¿Y sabéis qué más hace? Nada. Bueno, ya paro. Mejor me voy por ahora. Quizás Luisa podría hacerme un bocata de calamares en el bar. Adiós, Capitán. Abríguese. Sí, yo soy un lenguado. Soy pescado blanco, igual que la dorada, la merluza, la raya, el sargo, el rape o la lubina. Se dice que somos blancos porque debajo de la piel nuestra carne es muy blanquita. No nos gusta mucho nadar por la superficie. Preferimos estar tranquilos en aguas más profundas. Nuestra cola tiene el borde recto, plano o redondeado. Es muy bueno comer pescado blanco para estar sano. ¡Nos toca! ¡Nos toca! ¡Nos toca! ¡Nos toca! ¡Nos toca! Hola, somos sardinas. Somos pescado azul, como la caballa, el atún, el bonito o nuestras primas las anchoas. Nuestra carne es azul por una grasa que tenemos que nos sirve para tener energía para poder nadar muy lejos. Tenemos la cola en forma de flecha para nadar muy rápido. Nadamos cerca de la superficie y somos una comida muy sana. Pues nada de calamares. Este bar no tiene calamares. Ya hemos aprendido un montón de cosas, ¿verdad? El pescado blanco nada por las profundidades y viaja poco. Por eso tiene menos grasa. El pescado azul nada cerca de la superficie y tiene mucha grasa que le da energía para poder nadar mucho y muy lejos con su cola en forma de flecha. Pero hay más animales en el mar, ¿verdad? Ahora no recuerdo otros. ¡Qué despistado! ¡Te olvidas de nosotros, capitán! ¡Te olvidas! ¡Te olvidas! ¿Qué se habrá creído? Era una broma, pececillos. No os enfadéis. También existe el pescado de roca que vive pegado a la costa. Pastel de cabracho, empanada de congrio, salmonetes a la plancha, pintos con patatas. Eso no son peces, capitán. Es comida. Siempre estás pensando en comer. En fin. Vamos a conocer más amigos. Los moluscos. Los moluscos no tienen espinas ni columna vertebral. Y a veces se protegen con concha. ¿Hay algún molusco por ahí? Sí, yo, eh. Hola, soy una vieira. Un molusco bivalvo. Yo tengo dos conchas que se cierran. Son para proteger mi cuerpo blandito. Os sonarán los nombres de mis primos y primas. Mejillón, navaja, berberecho, almeja y... ¡Ostras! Somos un montón. Pero también hay moluscos que solo tienen una concha. Como la lapa, las minchas o las caracolas. ¡Uy! Algunos no tenemos concha. Yo soy un calamar. Mis primos son el pulpo o la jibia. Somos moluscos cefalópodos. Nuestro cuerpo también es blandito, sin espinas ni huesos. Y no vivimos en ningún sitio siempre. Algunos de nosotros tenemos patitas llenas de ventosas pegadas a nuestras cabezas. E inflamos y desinflamos nuestras cabezas para nadar. Es muy fácil, ¿verdad? Los moluscos podemos clasificarlos en tres grupos. Los moluscos bivalvos, que protegen sus cuerpos blanditos con dos conchas. Los moluscos bivalvos, que viven dentro de una única concha. Y los que no tienen ninguna, como los moluscos cefalópodos, con esas deliciosas patitas pegadas a las cabecitas. ¿Qué ganas tengo de un bocata de calamares? Mejor come pescado azul, que es muy sano. No, mejor un poco de pescado blanco, que engorda menos. Muy graciosos. Mejor que coja una centolla con la mano. Tranquilos amigos, me comeré una manzana de camino a casa. Pero gracias por recordarme que aún quedan más animales que presentar. Tengo la memoria tan mala como los peces. Os presento a los crustáceos, los reyes del fondo marino. Hola, soy una centolla. Como todos los crustáceos, tengo el cuerpo cubierto de un caparazón que me protege y que crece cuando yo crezco. Algunos tenemos pinzas, como el cangrejo, el bogavante o la cigala. Otros no, como las gambas o el langostino. Algunos tienen el cuerpo redondito, como el mío. Otros son alargados, como la langosta. Casi todos tenemos patitas, antenas y unos ojos muy interesantes. Pero hay un crustáceo muy raro. El percibe, que vive pegado a la roca y no saluda. ¿Verdad, primo? En fin, quiero pediros que no tiréis basura al mar. ¡Oh, me enfado! Yo de vosotros le haría caso. Menudo carácter. Ya veis que existen muchos tipos de crustáceos. Los tenemos alargados, redonditos, con pinzas, sin pinzas. Pero todos, todos, tienen patitas y una excelente armadura que les protege. ¿Os dais cuenta de cuánto hemos aprendido? Nuestro mar está lleno de vida. Tenemos que disfrutar del mar y cuidarlo. ¿Verdad, Ramiriño? Sí, abuelo. Gracias por visitarnos. Nosotros vamos a pescar con nuestros amigos. ¿Y cuándo me vas a llevar en barco? Yo quiero ser marinero. Ay, Ramiriño, Ramiriño. Cuando seas mayor, ¿crees que podremos comernos un delicioso sargo? O mejor, una alumina. Ojalá pique una alumina y te la preparo como a mí te gusta. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!